Así que, son las mismas personas a las que yo pensaba realmente agradecer en sus permanentes gestiones. Vamos a la parte de ese cual, por supuesto, antes de nombrarlos y hacerles saber que, gracias a las gestiones de muchos de los integrantes de esta mesa y especialmente Darío, desde la primera vez que nos reunimos, transmitió al Ministerio de Justicia como una preocupación central de su gestión que esta ley tomara estado legislativo, o sea, para sancionada. Y esto es mucho más importante quizás de lo que la fría letra de la comunidad de General Rodríguez advierta, porque era notable, y así lo transmitió Darío desde el primer momento, y así lo verificamos al trabajar esta problemática concreta en la mesa de mapas judicial que se está llevando adelante del Ministerio de Justicia. Entonces, les decía, era notable una carencia de recursos con los que se estaba empezando a trabajar en el Departamento Moreno General Rodríguez. Por eso la verdad que me asombró enormemente y les felicito, pues, realmente extraordinario, ahora mismo que a Lucas Ollanarte y a todos los miembros del Poder Judicial que trabajan en Moreno General Rodríguez, la efectividad con la que se vienen trabajando en los temas judiciales. Porque decididamente sin un trabajo acompasado, conjunto de todos los involucrados en la cuestión, especialmente en el rol del Intendente Fundamental en estos temas, sería imposible o muy, muy difícil con los recursos con los cuales venían manejando, llegar a tener logros tan importantes y tan positivos. La verdad que cuando los enumerabas, algunos no los recordabas y me dejaste muy sostenido. Realmente no puedo más que felicitarlos. Esto además porque todos saben que es una preocupación central del gobierno de la licenciada María Eugenia Vidal y del ministro de Justicia, doctor Gustavo Ferrari, el acercar el servicio de justicia a la gente, mejorar su calidad y por eso es que era tan importante también para nuestro gobierno que esta ley pudiera ser sancionada. Ahí la verdad que ha sido también fundamental el rol del señor vicegobernador de la provincia de El Salvador y del senador Roberto Costa, quienes han interesado especialmente en este tema. Y por qué digo que es realmente fundamental, como lo contaba Darío y lo refuerzo ahora, porque esta ley va a permitir que el Departamento Judicial Moreno, que da Rodríguez, pueda trabajar de manera plena, con recursos mucho mejores. Es muy difícil que un Departamento Judicial pueda funcionar sin una Cámara, que es una Cámara tanto penal como una Cámara civil, con la cual están atendidos todos los problemas cotidianos de los vecinos de la ciudad. Es muy importante, como decía Darío, y fue, insisto, una preocupación central de tu parte, y yo la comprendí inmediatamente, porque realmente era así, el aumento de la cantidad de fiscales. No solamente, porque esto quizás el vecino normalmente no lo advierte, no solo para investigar los delitos, lo cual es obviamente importantísimo, sino también para después llevar a cabo los correspondientes juicios. Esta ley lo que nos va a permitir es también activar la puesta en funcionamiento de los tribunales de juicio en Moreno, General Rodríguez, que hasta ahora todos esos juicios se tenían que hacer en Mercedes, con todos los problemas que esto traía, sobre todo para el vecino, porque si ustedes son víctimas de un delito, General Rodríguez va a ser un problema, obviamente, tener que irse a declarar a Mercedes, esto es algo obvio, es una cuestión de distancia. Sobre todo cuando ese vecino además seguramente tiene, o en muchos casos va a tener carencia de recursos y es difícil atender esos recursos y puede cegarse a que el juicio se caiga porque el testigo no pudo viajar hasta el tribunal en el momento de juicio. Entonces, tener los tribunales de juicio funcionando en General Rodríguez va a ser un avance también enorme, y eso, insisto, no podía hacerse sin un mayor número de fiscales. Así que me alegra enormemente haber podido contribuir a solucionar este problema y haber podido atender el reclamo, lo digo en el buen sentido, porque siempre fue un reclamo muy amistoso de mi querido amigo Darío, la verdad que fue un reclamo en el buen sentido, me alegra profundamente, y a la gobernadora y al ministro de Justicia, por supuesto, también. Muchas gracias, muchas veces por día. Siempre atiende, eso no es un problema. Esos son los funcionarios que tiene la gobernadora que realmente atiende los teléfonos de cualquier hora. Hemos hablado sábado, domingo, 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 domingo día, y hemos tenido reuniones en la plata y la verdad que es un gusto, porque siempre nos ha atendido muy bien cuando le planteamos esto al ministro, dijo manejalo con mi viceministro, que va a salir y de hecho fue así, y la verdad que es muy contento, muy contento por la rápida respuesta, porque a lo tanto fue muy rápida, así que gracias, gracias a ustedes. Vale, agradecido soy yo de que, bueno, contarlo. Gracias.